Una bendición para tu familia, está a punto de llegar, este es el tiempo de sanar, de venir a mi presencia y poner ante mis pies toda rencilla, toda falta de perdón, es el momento de olvidar las diferencias y tener una hermosa reconciliación, si aceptas esta bendición, déjame entonces usarte, darte abundante sabiduría, para que se fortalezca tu carácter, para que conozcas mi palabra y puedas guiar a esas personas que tanto amas, muchos en tu hogar aún no me quieren seguir, pero van a cambiar de opinión, cuando vean todos los cambios que mi amor y mi poder, están haciendo en ti, déjate usar por mi, no temas, no pasarás mi vergüenza, y si alguien se burla de ti, y quiere causarte problemas, trátalo con paciencia, y yo me voy a encargar, que ellos te vean como ejemplo, y nunca tengan miedo de acercarse a ti, que sientan que tendrás una palabra de aliento, y que vas a orar por ellos con cariño, sin reclamos, y sin juicios, aunque no estés de acuerdo, con su manera de vivir, sus errores, y sus vicios, tú no eres el juez, no te estoy hundiendo a castigar, tu deber es amar, así como yo te he amado, has fallado muchas veces, y nunca te he avergonzado, siempre te he tenido paciencia, y te he perdonado, te he dado más de una oportunidad, y aún, te daré más, porque así soy yo, mi fidelidad, es inmensa, mi gracia infinita, te perdono siempre, pero tú sabes que tus errores, tienen consecuencias, que causan dolor, por eso, eres más prudente, has aprendido la lección, tienes que reconocer, que estás vivo, y perdonado por mi gracia, y mi amor, por la paciencia que te tengo, porque nunca te he castigado, conforme a tu error, ven cada mañana, y dame la oportunidad, tú a mí, de llenarte de paciencia, y de darte la sabiduría necesaria, para que subas a ese nivel, en el cual, te ganarás el amor, y el respeto de toda tu familia, tú los guiarás a todos, a mi camino santo, y un día no muy lejano, todos me conocerán, porque con cariño, les dijiste mi mensaje, y con tu actitud, les mostraste, cuánto los amo, buen siervo fiel, prepárate para entrar, a un tiempo de gozo, y bendición, mirando como toda tu casa, me ha reconocido como Dios, y Señor, amén. Gracias. 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 Gracias.